Especial de Discapacidad, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor González Tobar. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya a todos y a todas. Quiero dar mi bienvenida muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy en este hemiciclo. Un día histórico, un día grande, sin ningún tipo de duda, donde no solo la democracia ha dado un paso importante hacia su perfección, dentro de esa imperfección lógica de obra humana. Y quiero saludar a la presidenta del CERMI, a todas las personas que le acompañan, a todas las organizaciones del tercer sector y a quienes luchan día a día, con su esfuerzo que compartimos, para que las barreras, para que esa discriminación vaya desapareciendo y cada día la igualdad sea el elemento central de la vida de las personas humanas. Para el Partido Socialista, el objeto de poner en marcha una comisión de discapacidad se basa en situar en la agenda política el problema de las personas con discapacidad, así como la respuesta necesaria que tienen que recibir. Aprobar esta moción es, sin ningún tipo de duda, dar satisfacción a una demanda del CERMI, que nos hizo llegar a todos los partidos políticos. Por lo tanto, entiendo que será fácil esta mañana conseguir también en este tema la unanimidad de todos. Una comisión que pretende ser un instrumento útil en la solución de los problemas que tiene este amplísimo colectivo de más de 170.000 personas, más las familias que le rodean. Y, desde luego, hacerlo aquí, en la Asamblea Regional, en la institución más representativa de la voluntad ciudadana, creo que es algo que unirá aún más a los colectivos de personas con discapacidad y a la política a los que representamos en esta Cámara de Representación. Es verdad que debe ser un instrumento útil. Es verdad que no es un fin en sí mismo esta comisión, pero sí que es cierto que en estas federaciones que trabajan por la discapacidad siempre ha sido una reivindicación y, bueno, una participación que han tenido en legislaturas anteriores, que yo creo que ha sido una buena relación, pero que yo pretendo, con esta proposición de esta mañana, que vayamos más allá y que seamos aún más exigentes en el próximo transcurrir de esta comisión en esta legislatura. Porque nos quedan aún muchas asignaturas pendientes. Porque, como muy bien decía la propia presidenta del CERMIC en su comparecencia en mayo del 2014 en esta Cámara, de las 27 resoluciones aprobadas por la anterior comisión, en 26 no se había avanzado nada. Y no estamos hablando de temas insignificantes o sin importancia, estamos hablando de la Ley Regional de Accesibilidad, que trajo aquí a esta Cámara un consejero de Obras Públicas del Gobierno regional y que aún sigue sin aprobarse. Estamos hablando de la Ley Regional de Lengua de Signos y Comunicación Oral, que todavía no está ni se le espera. Estamos hablando de medidas de empleo público para elevar al 7% la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las Administraciones públicas y en organismos dependientes de la comunidad autónoma. Estamos hablando de contratar únicamente con empresas que cumplan con la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad. Estamos hablando de revisar todas las figuras impositivas en aquellos temas de potestad legislativa de la comunidad autónoma para mejorar en la medida de lo posible a las personas con discapacidad. Estamos hablando de eliminar la tasa para solicitar el grado de discapacidad o su revisión, una tasa injusta que nunca se debió poner. Estamos hablando de revisar a la baja todos los copagos, todos, que tampoco se debieron de poner nunca. Estamos hablando de establecer ayudas específicas para las personas con discapacidad. Estamos hablando de establecer la atención templana en la etapa 06 años, con carácter universal, gratuito y compatible con otras prestaciones. Estamos hablando de extender a lo largo de la legislatura el programa ABC a todos los centros que lo necesitan. También establecer la tarjeta de la discapacidad, ese documento personal e intransferible que sustituya al actual certificado en formato de papel. Estamos hablando de transporte público, de esa falta de accesibilidad que tienen todavía tantísimos autobuses y tantísimos trenes que circulan por nuestra región. Y, desde luego, estamos hablando de muchas asignaturas pendientes, que a pesar de las resoluciones que tuvo la anterior comisión, no se han puesto en marcha, ni siquiera se han iniciado. Especial mención creo que merece la salud mental. La resolución número 13 instaba al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a la puesta en marcha de distintos recursos sanitarios, unidades de hospitalización del materno infantil de la Risaca y la de adolescente en el Rosel, para la atención a pacientes jóvenes con enfermedad mental. El centro de salud mental de la comarca del mal menor, el centro de salud mental del infante en Murcia, el centro de salud mental en Águilas, la unidad de psiquiatría en el hospital comarcal del noroeste, la unidad de psiquiatría en el hospital comarcal Virgen del Castillo de Yecla, que a pesar de las resoluciones siguen esperando, siguen durmiendo el sueño de los justos. Todo esto está sin cumplirse. Y, desde luego, algo que me parece fundamental. Tenemos que conseguir en esta legislatura que la comisión de discapacidad no sirva solo para echarse la foto con los colectivos de discapacidad, no sirva solo para hacer un libro muy bonito que después enseñemos, sino que sirva para aplicar todas las resoluciones que en ellas aprobemos y que estimule al Gobierno de la región a ponerlo en marcha. Y, si no, así se lo demandaremos. Por lo tanto, desde el Partido Socialista consideramos que en este nuevo tiempo político que se abre, se abre también un nuevo escenario que va a hacer posible que los compromisos con la discapacidad no se queden en meras declaraciones de intenciones, sino que se transformen en políticas concretas que den solución a las importantes asignaturas pendientes de este colectivo. Y así se lo vamos a exigir al Gobierno regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor González Tobar. Vamos a proceder, por lo tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Se abre un turno de explicación de voto el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista. Primero podemos, señora López Montaló. Bien, queríamos explicar que estamos a favor de esta comisión fundamentalmente porque el tema de la discapacidad es un grave problema en la región de Murcia, porque estamos doblando los porcentajes de la tasa media de la nación, porque tiene un rostro femenino y esperamos que esta comisión sea capaz de abordar todos esos temas. También venía en el plan de salud de 2015 de la región de Murcia, identificado como uno de los problemas fundamentales de salud. Esperamos que esta comisión sirva precisamente para trabajar y elaborar un buen plan y que nos sirva también para esa ley de garantías de los derechos de las personas con discapacidad que aprobamos en el pleno pasado y sea un buen lugar donde trabajar o ir a las asociaciones o ir a los ciudadanos y conseguir mejorar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Tobar. Sí, obviamente el interés y la proposición, la moción que hemos presentado se basa en la necesidad que tiene el colectivo de personas con discapacidad, de que sus problemas sean abordados no solo con urgencia, sino también con la efectividad que representa lo que hoy representa esta cámara, y es la voluntad del pueblo de Murcia, la voluntad de los ciudadanos de la región de Murcia. Y que estamos hablando de temas de alta sensibilidad, temas que no se pueden resolver con una foto, ni siquiera con una palmadita en la espalda, sino que tienen fundamentalmente que llevarse a efecto con hechos la solución a unos problemas que están en nuestras manos resolver. Y en la labor de impulso y control del Gobierno así creo que nos comprometemos todos al apoyar esta comisión. Y, por supuesto, estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de copagos, estamos hablando del dinero del bolsillo para las personas ingresadas, estamos hablando de tantas cosas que nos hacen dar las gracias por la unanimidad a todos ustedes y, desde luego, desear que esta comisión sea efectiva, como espero que lo sea. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Tiene la palabra la señora González Romero Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí porque ha sido el Grupo Parlamentario Popular el que ha solicitado que esta mañana se debata esta moción para que sea constituida con la mayor brevedad posible. Tal más no lo habrá hecho la anterior comisión especial de discapacidad de la legislatura pasada cuando el CERMI la va a proponer para unos premios a nivel nacional. Señorías, hemos votado que sí, porque desde mi grupo entendemos que hay que darle continuidad a esta comisión que empezó a funcionar en la legislatura pasada, comisión en la que se realizó un trabajo riguroso, concienzudo, incansable, digno de muchos reconocimientos. Comisión que fue impulsada por el Partido Popular porque siempre hemos apoyado a las personas más desfavorecidas. Fue la actual consejera, Violante Tomás, quien impulsó esta comisión, sensibilizada con todas las personas que integran el Fermi. Hemos votado que sí por convicción, porque para el Partido Popular el sector de la discapacidad representa compromiso, lealtad y responsabilidad. Esta comisión de discapacidad se la merece el sector, se la merece el Fermi, porque ellos son las voces más autorizadas para reivindicar las necesidades de estos colectivos. En esta comisión tenemos que hacer políticas en diálogo y coparticipación. El Partido Popular ha trabajado mucho por la discapacidad y estamos comprometidos a seguir trabajando. No son palabras, señorías, son realidades, son hechos. El Partido Popular aporta en marcha 28 centros de atención temprana, casi 30 residencias, ocho viviendas tuteladas, un servicio de promoción de la autonomía único en España. Mucha es la región pionera. Termino, señora presidenta. La discapacidad ha sido situada y lo sigue estando en un lugar prioritario en la agenda política de nuestro Gobierno. Hemos votado que sí, porque tenemos la obligación de aunar esfuerzo y trabajar todos juntos por la igualdad de oportunidades, por una igualdad efectiva y real de las personas con discapacidad. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos hubiera gustado que esta moción hubiese llegado a esta Cámara, formulada por los cuatro grupos políticos, que naciera desde el principio, desde el consenso. Pero hemos votado que sí, porque creemos en esta comisión, porque estamos preparados para darle continuidad y seguir con el intenso trabajo con el que se desarrolló en la anterior legislatura. Señorías, hemos votado que sí por todos ellos, por todas las personas que integran el Fermi. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Bien, pues llegamos al último punto del orden del día.